Bueno amigos, llevo mucho tiempo sin grabar un vídeo con cámara, pero bueno, aquí estamos, ya que últimamente hago pocos directos y lo que grabo pues es para el canal principal y es sin cámara, se me hace un poco raro incluso tener aquí la ambientación, pero os vengo a comentar un tema que imagino que hará que el vídeo sea largo, así que si os interesa os recomiendo quedaros, ya que comentaré, haré un resumen de los últimos meses de mi vida, que seca mucho, seguramente os interese, los que estáis aquí, si no pues iros, realmente haré un resumen bastante detallado de lo que ha pasado en los últimos meses, y explicaré la razón del título que realmente no sé lo que habrá pasado, digo no sé lo que habrá pasado, no sé lo que habré puesto, algo del estilo de la peor compañía de internet de la historia, algo así, pero para que entendáis un poco el contexto y la situación, este vídeo ya digo durará bastante, os voy a poner un poco pues en resumen de lo que ha pasado en los últimos meses de mi vida, para que entendáis pues todo un poco y más que nada pues entendéis mi situación y realmente lo que ha pasado en estos últimos meses, es que por suerte, a veces las cosas nos pueden terminar mal o bien, pero en mi caso, ya os doy un spoiler, han terminado bien, pues todo se remonta a hace un año que decidí pues comprarme un piso, ya que yo vivía antes de alquiler en Asturias, sigo viviendo en Asturias, pero antes vivía en la zona de Áviles, para los que seáis de aquí, y me independicé con mi novia de alquiler, los dos nos independizamos juntos y decidimos ir a vivir a Áviles, no porque nos gustara la zona, ya que la verdad que no nos gusta mucho, pero fuimos allí porque le quedaba cerca del trabajo que tenía en aquella época, entonces encontramos ahí un piso que nos encajara, por un buen precio, realmente bueno, buen precio entre comillas, ya que era un poco caro para lo que son los alquileres aquí en Asturias, ya que el piso estaba relativamente bien, estaba a estrenar, nosotros estrenamos todos los muebles, todos los electrodomésticos, y os lo puedo decir perfectamente, creo que el alquiler eran, bueno creo no, eran 550 euros, en Asturias es un precio normal caro, realmente los que estéis aquí en Asturias no sé cómo están los alquileres ahora mismo, pero imagino que están un poco más baratos, depende de la zona, esto no es Madrid, Barcelona, Valencia, no son ciudades grandes, entonces aquí los alquileres pues eso, rondan 500, 500 para abajo, también dependiendo de si tienen más habitaciones, esas cosas, pero claro, a mí me salía por 550, más el garaje que pagaba 70 euros, porque claro, vivíamos en el centro, era una historia, realmente era bastante dinero, para nada, porque no era una zona que nos gustara, pero como primer piso, estuvimos un año, bueno, desde diciembre 2020 hasta diciembre 2021, la verdad que estuvo bastante bien, dentro de lo que cabe, lo malo es que claro, era un bajo, era un primero barra bajo, teníamos que estar todo el día con las luces encendidas, ya que entraba muy poca luz, bueno, creo que hice un vídeo, lo intentaré dejar por aquí, ya que grabó un vídeo enseñándolo en el canal principal, mi habitación era un zulo, ya que entraba muy poquita luz, ya que cuando levantaba la persiana pues daba el patio de luces, y no entraba prácticamente luz, pero joder, como primer piso, la verdad que yo le cogí cariño, y no sé, ahora mismo no me iría a vivir allí, pero hay buenos momentos, no es eso que digas, hostia, todo malo, no, estaba bien, la duda que yo tenía claro era el internet, ya que yo vivo de esto, y cuando nos independizamos justamente, pues hace unos meses que había dado el boom, con todo el tema de Albertito, y pues yo dependía también de que hubiera un buen internet, por suerte lo hubo, fibra simétrica de 600 megas, entonces todo perfecto, lo único malo, que también me gustaría aquí comentar, es que había un problema con la instalación eléctrica, con ahí ya el dueño pues lo cambió después de irnos nosotros, ya que nos preguntó pues qué cosas cambiaríamos, le dijimos eso, había un problema, que claro, de primeras no lo sabíamos, pero era que por ejemplo, no podíamos poner el lavavajillas y la lavadora a la vez, o el lavavajillas y el horno, o el horno y un fogón de la vitrocerámica, ya que la luz saltaba, porque teníamos contratada el mínimo de luz, ya que el cable de la instalación eléctrica no permitía más, una historia que flipas, que por suerte pues eso ya ha acabado, ya que estamos aquí viviendo, en mi piso, entonces realmente pues eso, ese piso tenía sus cosas buenas y malas, pero decidí pues comprar un piso, ya que con todo el tema de YouTube Twitch, pues he conseguido ahorrar dinero, me ha ido relativamente bien, y decidí comprar un piso en una zona que me gustara, y un piso que va a ser, por decirlo así, el de, no mi vida, pero si el de mi vida, pues joven, por así decirlo, ya que es un piso de dos habitaciones, a que una habitación estoy yo, en la otra pues tiene Vanessa su escritorio, y es en la que dormimos, ya que es un poco más grande que esta, y pues es un piso que realmente, por lo que me sale al mes, me sale muchísimo más rentable que un alquiler, me sale mucho más barato, porque es en otra zona, es todo completamente diferente, lo único malo, que claro, estuvimos mirando pisos durante meses, vimos este, tiene una luz perfecta, prácticamente nunca encendemos las luces en casa, ya que son todo, tiene ventanas hasta abajo, entonces eso era perfecto, realmente era lo que buscábamos, encajaba perfecto con nosotros, que somos dos, más un perro y un gato, tenía dos baños también, entonces encajaba perfecto, lo único malo, es que en esta zona, no llegaba la fibra, y si no sabéis lo que es la fibra, es la velocidad del internet por cable más rápida y estable, entonces claro, yo cuando vi eso, ya que miren todas las páginas, habidas y por haber realmente, si un hacker investiga lo que yo busqué en ese tiempo, flipa, todo el rato, está la fibra de Movistar, aquí está la fibra de Amazon, Orange, oigo, todas, mire todas las compañías que hay en España, y ninguna tenía fibra, lo único que había, es fibra, de telecable, fibra, que claro, yo he hablado con más gente que se dedica a esto, que vivía en Asturias, y me dijo que, la experiencia que tenía con telecable, era, llamándolo bueno, pésima, claro, ahí yo lo hablé con él y dije, nada, es que no podemos irnos ahí, realmente, sabía jugármela mucho, ya que, joder, yo en aquella época tenía una estabilidad con Twitch, que yo sabía que si hacía directos, pues tenía X personas que se suscriban cada mes, y era lo más, por decirlo así, estable, dentro de la volatilidad de este trabajo, que ya sabes que un día estás arriba, un día estás abajo, eso son otras rayadas que, pues bueno, pues se te viene a la cabeza cuando compras un piso, y cuando tienes que pagar 100% todos los meses, algo, con el alquiler, bueno, si dejas de pagarlo, te vas a casa a tus padres, pero aquí no, realmente, esa es una de las cosas y rayadas que tienes, pero no, eso era diferente, porque claro, si no tengo un buen internet, no puedo hacer buenos directos, porque en aquella época, pues, dependía de Twitch, por así decirlo, ya que me daba una estabilidad, y con YouTube, pues a veces ganaba más que con haciendo directos, y a veces menos, pero era más volátil, entonces, dependía de la conexión, y si tenía mala conexión, pues esa estabilidad se me iba a tomar por culo. Entonces, después de pensarlo mucho, jugándomela, y diciendo, a ver qué hago, realmente, es que, es jugársela, porque no sé cómo va a ir el internet, vinimos a esta zona, a una biblioteca, a preguntar si podíamos hacer una prueba de velocidad del internet, la señora nos miró con cara de locos, diciendo, no, no, aquí no podéis hacer nada, iros. Se pensaba que éramos hackers, yo flipé, digo yo, bueno, muchas gracias. Entonces, claro, estábamos hablando de que esto fue en octubre, yo di la señal por si acaso, y en ese mes y pico que nos dieron de tiempo, para decidirnos, pues al final dije, pues bueno, en la vida hay que jugársela. Compré este piso, vinimos aquí en diciembre, en diciembre estábamos una, la típica mudanza, que igual muchos de vosotros, pues ya conocéis, la mudanza, pues es una historia de mierda, realmente, ir y venir, ir y venir, traer cosas, no vives ni en un sitio ni en el otro, vives en los dos a la vez, y hasta que tuve aquí el internet y puedo hacer la prueba de velocidad, pues bueno, realmente de primeras fue bien, dije, hostia, llega bastante, ya que telecable, te dice, vas a tener, ya que hablé yo con la señora, me acuerdo perfectamente la conversación que tuve en el sofá de la antigua casa de alquiler, tuve la conversación con la señora, que yo estaba solo porque Vanessa estaba trabajando, le llamé y le dije, bueno, es que quería contratar esto porque me voy a ir a vivir a otro sitio, y me gustaría contratar a la mejor velocidad, y me dijo, sí, sí, no te preocupes, aquí tenemos la mejor, la más rápida, le dije, es que trabajo de esto, y lo necesito, sí, sí, no te preocupes, tenemos aquí 600 megas que va muy bien, claro, yo tonto de mí, de aquella época no sabía mucho, entonces no pregunté, son simétricos, entonces ya cuando venimos aquí vi que son 600 megas, creo que eran de subida, o al revés, perdón, 600 megas de descarga, y 50 de subida, que realmente, por si no sabéis, lo que yo necesito para esto es subida, ya que descarga es cuando tú descargas un archivo de internet, es lo que te tarda, si tienes más velocidad, pues nada menos, pero yo, para subir archivos a la red, para hacer directo, ya que tú estás enviando la imagen a un servidor, necesitas la subida, y necesitas una velocidad potente, la cual, pues, telecable no te da, entonces, bueno, os resumo, yo durante ese mes de diciembre, pues, seguía haciendo directos en Avilés, y bueno, hasta enero, que ya nos tuvimos aquí 100%, y empecé a hacer mis directos, pues, aquí, después de ese mes, en el que, bueno, realmente, estuve así un poquito, por la mudanza, no muy activo, ya que en YouTube, pues claro, por razones obvias, no tenía tiempo para hacer vídeos, y, pues, hasta que empecé a hacer directos, no me di cuenta de la puta mierda que era esto, que, por cierto, se me ha olvidado comentarlo, es que esto, realmente, todo lo relacionado con telecable es gracioso, porque yo contraté, ya que no puedes contratar el internet solo, yo contraté el internet junto con otra línea que iba a ser para Vanessa, una línea con gigas ilimitados y con llamadas ilimitadas que te venía con la opción del internet más rápido de telecable, entonces, cuando nos enteramos que Vanessa no tiene línea, porque le quitan la línea con la que estaba antes, que creo que era Vodafone, y no le llaman para recoger la tarjeta, me di cuenta que yo en mi móvil no tengo servicio, y digo, pero, pero, un día me levanté y dije, no, no, no puedo llamar a nadie, no tengo internet, pero, pero, qué locura es esta, lo que pasa es que los de telecable son tan inteligentes que en vez de coger el número de Vanessa, cogieron mi número y cambiaron la portabilidad a ella. Una historia que flipas. O sea, los de Vodafone se pensaron que, claro, que telecable iba a coger la portabilidad, entonces dieron de baja el número de Vanessa, pero los de telecable me lo hicieron a mí, entonces me dieron a mí de baja de Movistar. Una historia que flipas, por culpa de la incompetente con la que hablé, porque realmente diréis, no, no es su culpa. En telecable, yo creo que, por lo que he visto, he hablado con más de 10 trabajadores en este medio año que he estado con ellos, los peores trabajadores que he visto en toda mi vida, menos dos o tres personas que realmente se notaba que te querían ayudar y que te entendían, y que realmente pagaban por todos los demás, el resto son incompetentes totales. Realmente no me daré ninguna pena si esta empresa se va a quiebra porque es que, por culpa de ellos, las personas se desesperan. Yo he estado hablando por foros y he estado mirando más comentarios, y todo en Asturias es así. Realmente hay dos o tres personas que realmente no es que les guste trabajar, es que son amables y entienden tu situación, tienen empatía por ti. El resto parece que se la suda. Pero eso, aparte de ese problema de líneas que estuve un día y pico sin línea por culpa de telecable, porque se confundieron y no cogieron el número de Vanessa y cogieron el mío, que yo no me lo quería cambiar, después de ese rollo empecé a hacer directos y la velocidad que tenía realmente era aceptable. El problema es que la línea no era estable, porque ellos te dicen que te llega fibra, pero no te llega fibra. Aquí te llega, creo que es un cable coaxial que imita la fibra, pero no es fibra, ya que no es una fibra simétrica. No es una velocidad simétrica. No tienes lo mismo de descarga que de subida. Entonces el problema es a la hora de hacer directos, porque tú si subes vídeos, eso te da igual. ¿Qué más te da que el vídeo, a ver, entre comillas te da igual, pero qué más te da que si el vídeo en vez de tardarte media hora en subirte, te tarda 45 minutos. A mí me da igual. Eso a mí no me importa. Lo importante es para hacer directos y que tengas una estabilidad para que el directo no se corte. Los que estuvisteis en los directos visteis que durante estos 6 meses había días que era imposible hacer directo. Había días que literalmente no podía porque en el OBS, que es con lo que hago directo, cuando se te pone en rojo los KBS, que significa la velocidad de internet, estás jodido. Ya no es que no se te vea, es que está todo el rato cortado y si llega a cero se te corta directamente. Realmente, creo que de los días que he hecho directo con Telecable, igual el 70% ha ido mal. Imaginaos el nivel, ¿eh? Para una persona que vive de ello. Es que eso es lo jodido. Que yo vivía de ello y el 70% de las veces estaba jodido. No podía hacer mi trabajo. Yo llamo a Telecable y les digo, oye, pero qué cojones es que no puedo más. Yo tengo contratado X. Y claro, porque yo miraba la velocidad de internet y en vez de llegarme a 600 de descarga, me llegaban 100 y pico, a veces 60, y de subida, en vez de llegarme a 50, me llegaba 1. Entonces, yo les llamo y les digo, pero qué puta broma es esta. A ver, la primera vez se lo digo con educación. Oye, que yo trabajo de esto, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y te dicen, vale, vale, vamos a mirar. Y ahora estoy dentro de tu router, estoy mirando no sé qué. Bueno, aquí está todo bien. Le digo, pero ¿cómo que está todo bien? Pero si aquí me sale que está mal. Y dice, no, no, aquí está todo bien, lo siento mucho, no podemos hacer nada. Me cuelga. Volví a llamar, volví a hablar con otra persona. Ese mismo día, el día digo, es que ojalá pueda recuperar los directos porque eran graciosos, porque la gente, claro, me veía entrecortado, pero de vez en cuando me veía hablar con el de Telecable. Entonces, volví a llamar, me dijo, bueno, sí, aquí veo una incidencia, vamos a enviar un técnico. Vino un técnico, creo que fue a los dos días, que por cierto, me acabo de acordar de otra cosa. En Telecable, cuando hablé con la primera chica, espero que no se me olvide lo que estoy comentando. Es que me gustaría comentar todo para que veáis por qué nunca deberéis contratar esta compañía si sois de Asturias. Hay que intentar que esta compañía no la contrate nadie más, porque de verdad que yo casi pierdo pelo y tengo buen pelo. Casi pierdo mucho pelo. Entonces, cuando yo contraté Telecable, me dijeron, vale, sí, ahora mismo, ya que tú necesitas internet y como me has dicho que has contratado a la mejor velocidad, vamos a intentar que te venga lo más rápido el router. El técnico instalarte en internet y tengas pues ahí el router con el cable y puedas tener todo lo antes posible. Yo calculo un día dos. El técnico tardó dos semanas. Yo me quedé con cara de menos mal que tengo todavía habiles para hacer directos. La casa en la que estaba alquiler que teníamos que abandonar el 1 de enero, porque si no, dos semanas así. Bueno, si no, porque estábamos de mudanza, pero haciendo el su normal. Eso quería recalcarlo para que veáis un poco la seriedad y cómo cambian las cosas con la compañía con la que estoy ahora, para que veáis diferencias. Entonces, eso, y llegó el técnico, el que no me hizo la instalación, ese es el que llamé a la compañía de Telecable para que me enviaran, porque realmente el internet iba con una puta mierda. Llegó, dijo, aquí el problema es de la instalación. Yo no puedo hacer nada. Os prometo que estuvo un minuto de reloj en mi casa. Y me quedé con cara de... Bueno, pues voy a joderse y a intentar otra vez hacer directos. Volví a hacer directos, seguía yendo mal, no paraba de llamar realmente, hablé con, ya digo, 10 personas diferentes, algunas pocas agraciadas, pues te entendían y te decían, vale, joder, vamos a enviarte un técnico, aquí me sale que ya te lo enviaron, pero vamos a enviártelo y el resto decía, no, aquí no me sale, que no hay ningún problema. O es que tienes que llamar cuando haya el problema en el momento en el que hay la incidencia, porque para ellos nunca hay una incidencia. Volvió a venir otro técnico, este como que miró un poquito más y dijo, no, no, es que esto es un problema de la instalación que han hecho en esta zona, porque claro, al tener todo el mundo la misma compañía, porque no hay otra, se satura la línea. Entonces a la hora que suelo hacer yo directo, que son las 8 o 9 de la tarde, todo el mundo está conectado y se satura la línea, porque he estado mirando, hice un directo de prueba a las 11, 12, una de la, en plan de la mañana, y ahí claro, iba bien. Sobre la también, una hora de la tarde, dos de la tarde, iba bien. Pero yo realmente cuando siempre hago directos y cuando tengo el horario de la gente que me ve, era por la tarde-noche. Entonces ese técnico me dijo, no, este es el problema, no sé qué, aquí no puedo hacer nada, tocó algunas cosas con un ordenador y se fue. Me jodió, realmente. Entonces en ese momento estamos hablando de que era ya abril, no, abril no antes. Estamos hablando de que estamos en febrero igual, febrero-marzo. Sí, febrero-marzo. Febrero-marzo. Pero ¿qué fue? Febrero-marzo, principios de abril. Dije, no, es que no puedo más. Realmente yo vivo de esto, no puedo hacer mi trabajo. En YouTube estaba en un momento en el que no sabía qué subir, no tenía motivación por subir vídeos, solamente me apetecía hacer directos y no ganaba dinero por eso, solamente ganaba dinero por Twitch y no podía hacer el trabajo y el estrés que tenía en la cabeza es brutal. Entonces decidí, bueno, hasta que se solucione esto, porque estoy viendo que es inviable, voy a ir a hacer directo a casa de mis padres, ya que por suerte tengo un portátil que me compré justamente antes de comprar esta casa, que es mejor que incluso con el ordenador que tengo de mesa con el que estoy haciendo esto. Entonces edito y grabo aquí en mi casa y voy a hacer directos a casa de mis padres que tengo a 15 minutos. 15-20 minutos, depende pues del momento del día. Estuve así durante, creo que, uno o dos meses. Allí, claro, tienen la fibra de Movistar, que son mil megasimétricos, ahí va perfecto, la gente flipaba y decía, hostia, no se te corta nada. Era así. Entonces, pues ahí estaba el tema. Realmente estuve, creo que, lo que os dije, un mes y pico o dos haciendo directo en casa de mis padres, hasta que creo que terminé un directo que hice especial en una caja, que muchos lo visteis, encerrado en una caja que duró una semana, que hice con el portátil ahí en casa de mis padres. Y cuando terminó eso, pues intenté volver a hacer directos aquí. Dije yo, bueno, vamos a intentarlo. Justamente había llamado a un técnico, ya que probé un día y me iba mal, y vino un técnico bastante majo, que solamente me acuerdo que era calvo. Si estás viendo esto, un saludo. Realmente es imposible que vea esto, pero bueno. Vino aquí y me dijo, ya, ya, realmente está jodido. Y le dije, bueno, es que estamos viendo que hay técnicos por la zona de telecable que están poniendo la fibra ya real, no el cable colaxial. Y me dijo, bueno, hasta que lleguen a tu zona igual puede pasar un año. Y yo dije, auxilio, me desmayo. Porque claro, nosotros veíamos técnicos por la zona de telecable y nos habían dicho que estaban instalando pues la fibra de verdad. Dijimos, hostia, menos mal. Pero no, el técnico nos volvió la realidad. Él entró aquí en mi ordenador, tocó algunas cosas del router para que fuera mejor. Y sí, muchos durante esos días me dijeron, hostia, ¿qué te ha telecable mejorado? Porque siempre me quejaban los directos que te han dado el internet que has contratado. Y yo, no. Vino un técnico hacker y parece que iba mejor. Hasta que, bueno, creo que fue a las 2, 3, 4 semanas de vez en cuando se caía. En esa época realmente no recuerdo más. Bueno, sí. Recuerdo que cuando hablaba con los técnicos, bueno, con los técnicos no, con la gente que está ahí de telecable, ha tenido el teléfono, me decían, bueno, como no te llega el internet al 100%, te vamos a hacer un descuento en la factura ya que tú te has contratado esto y no te llega. Que en teoría es ilegal por el contrato, ya que te pone mínimo, te tiene que llegar tal. No me llegaba. Me encuentro que el siguiente mes, en vez de llegarme, creo que he pagado como 40 y pico, no lo sé exactamente, o 30 y pico, me encuentro con 70 euros. Yo miro el móvil, se lo enseño a Vanessa y digo, a mí me están grabando. A mí me tienen que estar grabando porque esto es de coña. En plan, me dicen que me van a hacer un descuento porque realmente no me llega lo que me tiene que llegar. Y yo vivo de esto y me encuentro que me cobran 70 euros. 71 con 17 creo que era. Bueno, realmente no lo sé. Creo que era 71 con algo. Entonces, bueno, llamé y dije, bueno, a ver, es que esto, ¿esto qué cojones es? Esto, ¿qué puta mierda es esto? Ya está la polla ya de hablar con vosotros. Tú imagínate que, claro, una vez te hace pues gracia llamar, ¿no? Es la novedad. Pero ya cuando llamas sin exageraros 53 veces, ya tienes ganas hasta de arrancarte la cabeza. Yo tenía ganas de coger un cuchillo y hacer así. Tenía ganas de bailar con los cuchillos y que pasase lo que pasase, porque es que ya era una risa continua. Era una risa hacia mi persona continua que yo no podía aguantar. Entonces llamé y me dijeron, bueno, sí, para el siguiente mes te hacemos un descuento. Esto está mal, vamos a revisarlo. Realmente me hicieron un descuento por razones obvias, porque me habían cobrado algo que no era, por si colaba. Así es esta compañía. Y por suerte, pues bueno, en este tiempo empecé otra vez a hacer vídeos para el canal principal, vinieron temas que interesaron, como lo del salseo de Grefg y Willyrex, lo del tema de Socas, y el canal principal explotó, lo cual me permitió que otra vez sea la fuente, por decirlo así, dinero con la que más gano y que pudiera hacer directos cuando me apeteciese, ya que con el canal principal activo, realmente durante unas semanas estuve sin parar de hacer vídeos. Subía dos vídeos al día, no paraba, realmente estuve aquí todo el tiempo durante una semana sin salir de casa y no me daba tiempo casi a hacer directos. Entonces como que ese apartado como que lo olvidé un poco ya que para subir vídeos esa velocidad de mierda no me afectaba, porque ya os dije, me da igual que se tarden en subir 30 minutos que 45. Entonces llegamos a eso, en el que por suerte pues todo volvió a explotar, fue el boom más grande que he tenido en YouTube, en el canal principal, y hacía directos cuando me apetecía, ya que no era algo necesario. Ahora mismo por suerte en YouTube, pues eso, tengo una media de 100.000 visitas por vídeo, está muy bien, yo estoy muy contento, a veces muchas más cuando el vídeo pues peta, y con eso pues puedo vivir muy bien y hago directos cuando quiera, ya que no es algo que necesito, ya que ahora mismo hacer directo todos los días no me apetece. Bueno, creo que en el último mes hice directo una vez. Ya digo, hago directo cuando me apetece, si no grabo estos vídeos, y la verdad que yo soy más feliz haciendo vídeos que directos, me lo paso mejor, va por épocas, y en esta época pues me lo paso mejor haciendo vídeos. ¿A qué llegamos? A que por suerte, un día mirando el buzón, nos encontramos que Orange ya había instalado la fibra aquí, donde vivía, y puedes contratar eso, creo que eran 600 megas simétricos. Entonces llamamos a Orange, literalmente tal cual miramos el folleto, nos dijeron, sí, sí, en tu zona lo tenéis, porque claro, había que llamar por si acaso se habían confundido y decir, hostia, vamos a ver si ha llegado de verdad, ya que no me lo creo. Encima ese mismo día, me acuerdo, me habían arreglado el coche después de meses, que lo he llevado a diferentes talleres y no sabían lo que le pasaba, lo llevé a ese taller y al día siguiente me lo tenía arreglado y dije yo, no, me están grabando de verdad, porque no me creo que me pasen cosas tan buenas. No me lo creía, que en el mismo día me llegue la fibra, que para mi trabajo es lo mejor, y que encima me arreglen el coche después de meses de quebraduras de cabeza, porque lo llevaba a talleres y no sabían lo que le pasaba, me estaban grabando. Bueno, pues llamamos a Orange, me dijeron, bueno, sí, con telecable no tenéis que contactar en teoría, porque nosotros nos encargamos de que ellos se enteren de que vosotros deis de baja. Yo dije a Vanessa justamente en ese momento, hay que llamar por si acaso, porque yo sé lo que puede pasar. Jugar con telecable es jugar con fuego. Bueno, pasaron los días, literalmente Orange no va en coña. Llamamos, parece que estoy haciendo publicidad, pero realmente no. Me van a pagar a mí. Realmente me van a pagar a mí por hacer publicidad de Orange, pero joder, le doy las gracias porque realmente me ha hecho cambiar de la peor compañía de la historia, porque todavía queda más. Entonces llamé a Orange ese día y al día siguiente, no, al siguiente, que ya fue cuando el técnico nos había llamado, ya tenía instalado. Realmente un día y medio. En un día y medio ya tenía instalado aquí a fibra. Que lo medí y sí es fibra. Lo mismo de subida que de bajada. Me llegan, depende del día, pues 400, 500 de subida y de bajada. O sea, tengo una línea estable ya por fin. Ya no sabéis la tranquilidad que es hacer directo sin estar pendiente de que se te la gué. Eso es otra preocupación. Aparte de estar leyendo el chat, de que realmente el ordenador no se la gué. Eso ya es una preocupación que se te queda, que te deja hacer ya directos más tranquilo. Que eso era un extra que yo tenía que estar pendiente siempre. Una historia. Entonces tardaron dos días en comparación con Telecable, que fueron dos semanas. Y mi sorpresa fue que, claro, me encuentro con que nos llamaron de Orange para recoger la tarjeta de Vanessa, ya que Vanessa estaba con Telecable y al cambiarnos la pasamos a Orange. Realmente tiene lo mismo, así que no nos importaba. Lo mismo que tenían Telecable, pues lo tenemos en Orange. Y recogemos la tarjeta y nos encontramos que al día de tener la tarjeta, al día siguiente, no tiene servicio. En plan, lo que me pasó a mí cuando contratamos Telecable, que se me había confundido, a ella le pasó con la tarjeta de Orange, que no tenía servicio. No tenía servicio y, claro, no podía recibir llamadas, no tenía internet. Prácticamente no. Es que estaba incomunicada. Por suerte, Vanessa ha dejado de trabajar y no tiene que ir a ningún sitio sola, por así decirlo. Si va, va conmigo o si va, pues realmente es que ahora mismo, me parece la coña, pero es que ahora mismo estar incomunicado en el mundo en el que vivimos es un problema. Porque imagínate que va con el coche, en autopista le pasa cualquier problema, no puede llamar. Se te estropea el coche, no puedes llamar. No puedes llamar a mí o a la grúa, no puedes hacer nada. Hay que parecer a coña lo de vivir sin móvil, pero es que ahora mismo es que no puedes ni coger uno de tapa porque el problema es de la tarjeta. Bueno, la tarjeta. Bueno, llamamos a Telecable para... Bueno, antes no. Llamamos a Orange para preguntar qué estaba pasando y nos dijeron que probásemos la tarjeta en otro móvil, dijimos que no podíamos, que al principio le iba perfectamente. Joder, tenía lo de Orange, lo de la cobertura y todo, pero que le dejó de ir un día para el otro. Entonces dijeron, vale, aquí hay dos opciones, que sea problema del móvil o que sea problema de la otra compañía con la que os disteis de baja. Y dije yo, bueno, me parece a mí que va a ser la segunda opción. Llamamos a Telecable y lo primero es que ellos no nos habían dado de baja, me tuve que dar de baja y he tenido que pagar creo que 100 euros por darme de baja por fallar el contrato o algo así por un mes. Realmente, bueno, yo leí el contrato y no ponía eso, pero es que ya me da la pela. Realmente, imaginaos el estrés mental que tengo con esta compañía. Ahora mismo prefiero pagar 100 euros de penalización a dejarme de historias y no escuchar jamás nunca en mi puta vida ese nombre. Es que yo estoy a un punto en el que yo paso por alguna tienda de ellos y le escupo. Escupo a la tienda. Es asco. Imaginaos para que grabe este vídeo. Es asco. Es asco, pero absoluto. Es que de verdad, es increíble lo que ellos sufrieron de esta compañía en medio año. Entonces, llamamos a Telecable, me doy de baja de todo, me dicen, bueno, van a ser 100 euros. Y yo le digo, no, pero si en el contrato pone que son creo que 0,25 por cada día hasta el año, me salía unos 40 y pico. Y me dijeron, no, no, son 100 euros porque te has dado de baja un mes antes del medio año, entonces vas a penalizar si te esperas un mes más. Y yo le dije, no, me la pela, me la suda, me da igual, quiero irme. Me dijeron, bueno, explícanos los motivos por los cuales te vas. Dije, no quiero cabrearme, no quiero, hoy tengo un día muy feliz porque llamé en el mismo día que había pasado, no, en el mismo día no, creo que fue, me había pasado otra cosa buena también relacionado con esto. Tenía un buen día y no quería cabrearme. No quería cabrearme y quería estar tranquilo por decir, bueno, estos hijos de puta no me van a tocar los huevos. Porque encima les tenía que explicar por qué cojones me quería ir. Entonces, es que si lo explico, tardó 10 minutos y me voy a cabrear. Entonces no quería. Entonces me di de baja de todo, tengo que pagar 100 euros de penalización. Bueno, así está la compañía. Vanessa estuvo creo que dos días sin móvil, sin cobertura, tres, perdón. Estuvo tres días sin tener pues llamadas, sin tener internet, sin tener datos, sin tener, sin poder hacer nada, estando incomunicada. Porque, claro, como Orange ha puesto la fibra en bastantes zonas de Asturias, hubo otra persona, imaginaos el nivel, hubo otra persona que se pasó de Telecable a Orange. Y imagino, y es algo que he deducido, que Telecable, como son una compañía que funciona tan bien, mezclaron las líneas y cuando tú llamabas a Vanessa, cuando yo llamaba a Vanessa, y es que nos enteramos porque mi padre le llamó a ella y le contestó a otra señora. Cuando tú llamabas al número de Vanessa, te contestaba otra señora y me paré diciendo, pero tú quién eres. En francón, ¿cómo estoy llamando al número de Vanessa? Y me contesta a ella. Y explicó que ella también se había cambiado de Telecable a Orange y que ella estaba incomunicada porque su número como que no le funcionaba. Porque cuando tú llamabas a Vanessa, le contestaba. Entonces fuimos a Orange y fliparon. Dijeron que, nos dijo la chica que en veintipico años que estaba trabajando y que esto nunca les había pasado. Entonces yo deduzco que es, por la estampida que está viendo de gente que está hasta los huevos de Telecable, pues hubo ahí un problema y como Orange es la que ha puesto la fibra, ahí pasó algo y Vanessa pues estuvo dos días incomunicada. Por culpa de estos hijos de puta. Así que nada, realmente, bueno, yo espero que después de lo que os he contado, jamás en vuestra vida, aunque os ofrezcan menos dinero, aunque os ofrezcan, yo que sé, el mundo, jamás lo contratéis porque os lo prometo por mi vida, que es que os arrepentiréis cada día. Cada día igual no, pero cada semana os arrepentiréis de contratarlo. Es la peor compañía que yo he tenido en mi vida. Internet, pésimo. Cobertura, pésima. Ya que Vanessa, cuando yo estaba ahí, tenía la línea a tope, tenía los datos a tope, ya no tenía llamadas. Cuando intentabas contactar con servicio de atención al cliente, lamentable, menos dos o tres personas que se notaba que tenían empatía por ti, diciéndoles, es que yo trabajo de esto, es que no puedo trabajar por la culpa de que no veáis el Internet. Y yo, no sentimos mucho, no podemos hacer nada. Bueno, no podéis hacer nada. Podéis hacer vuestro trabajo, enviarme un técnico para que mire la instalación. No, no podía. Porque eso, claro, conlleva dinero. Y Telecable, pues bueno, imagino que estarán las últimas porque toda la gente antes tenía aquí un monopolio en algunas zonas en las que otras compañías no tenían la fibra. Ellos te daban la fibra, que no sé eso cómo de legal será. Ellos te dan una fibra, que no es fibra, y ahí pues se le amaban las manos. Como tú no puedes contratar otra cosa, te jodes. Aquí lo único que puedes contratar antes era un router que te iba por datos, que realmente es como el Internet de los datos. Es lo mismo, no tiene nada más. Pero bueno, es como un router que en teoría te sale más barato, una historia. Pero eso para hacer directos no vale. Para mí no me vale. Entonces tuve que contratar esto y me arrepiento cada día. Por suerte, yo realmente pensaba que hasta dentro de unos años no podía tener un Internet en condiciones. Y gracias a Orange, que realmente repito, es que no me han hecho promoción ni nada, seguramente si instale otra compañía pues el Internet me cambie, seguramente. Así que con Orange cero relación. Pero doy las gracias por librarme de esto. Es que realmente la peor compañía que he visto en mi vida. Sé que la mayoría que estáis viendo esto no soy de Asturias, os haya servido como entretenimiento, pero si hay alguien que me vea que es de Asturias o alguien que vea esto de Asturias y sepa de alguien que se va a independizar o que va a cambiarse de casa y dure de contratar Telecable, pasarle este vídeo. No lo contratéis, de verdad. No lo contratéis. Parece que voy a comisión para que no lo contratéis, pero es que de verdad, yo casi pierdo pelo. Yo he llegado a un momento en mi vida de decir, es que quiero dejar de hacer vídeos porque es que quiero dejar de vivir de esto porque el estrés que me llevan es normal. Así que nada, amigos. Moraleja, parece que todo acaba bien. 30 minutos de desahogo. No sé si lo habréis visto entero. Si habéis llegado a esta parte, por favor, poned en los comentarios PTA Telecable y nada más. Nos vemos.